¿Por qué no miran las obras? ¿Por qué no miran los errores ajenos, no hacen sus obras? Sale Luis Castañeda y plantea otro tema sobre la mesa. La posibilidad de la revocatoria de Susana Vieira. ¿Cuál es el primer impacto para Eduardo Segarra de este tema, que es evidentemente político? A ver, la revocatoria es un proceso democrático al cual están sometidas las autoridades electas a nivel municipal. Sin embargo, se requiere esperar un año para poder iniciar algún proceso de revocatoria. En el caso de una ciudad de más de 8 millones de habitantes como Lima, se requerirían recoger 500.000 firmas y luego ir a, si es que eso se consigue, válidas, ir a un proceso eleccionario donde se requiere la votación del 50% más 1. Hacer eso, en realidad, en la ciudad de Lima es bastante temerario. Es una forma de desestabilizar un gobierno metropolitano. Me parece a mí que es una irresponsabilidad de los que vienen proponiendo una cosa así. Pero básicamente yo creo que es una maniobra de distracción. Es una maniobra de distracción frente a explicaciones que tiene que dar el señor Castañeda, que hasta ahora no da, sobre cuál ha sido efectivamente su rol en el caso comunicó. Ahora, ¿necesita darlas cuando un fiscal ya le dijo, tú no estás en esto? Bueno, nosotros estamos esperando que quien se tenga que pronunciar se pronuncie, que es la sede judicial, ¿no es cierto? La información que nosotros hemos logrado recopilar en la información, en el caso, en el informe del caso comunicó, es información que recién va a estar a disposición tanto de los fiscales como del Poder Judicial el día de mañana. Como ustedes entenderán, una vez que terminó nuestra comisión de trabajar y que presentamos el informe, que ha sido difundido por los medios de comunicación, hay que certificar toda la documentación que nosotros hemos incluido como parte de los anexos. Esta documentación ya está lista y recién podrá ser tomada en cuenta. Con lo cual, los elementos adicionales que nosotros presentamos aún no han sido analizados. Y habrá que esperar que la justicia proceda como debe proceder. Bueno, aquí tenemos, digamos, si yo soy un vecino, y lo soy, tenemos dos acusaciones cruzadas. Una que dice, bueno, no se hacen obras, ¿no es cierto?, a pesar que les he dejado mil millones en proyectos ya aprobados, caminando, con reporte además del SNIP, ya están todos caminando, han sido los proyectos mencionados, ampliación de la Panamericana Sur, Panamericana Norte, viaducto de la carretera central, mercado mayorista paralizado. Entonces, claro, Luis Castañeda dice, Comunicore no es otra cosa que la distracción de la municipalidad para poder tapar su incompetencia. ¿La municipalidad qué dice? No, este pedido de vacancia no es otra cosa que una distracción que plantea Luis Castañeda para tapar el caso Comunicore. ¿Quién tiene razón? A ver, Enrique, lo primero a decir es, respecto a esta Comisión Especial Investigadora del caso Comunicore, el señor Castañeda dice que esto está basado en el odio, en una adversión contra él, etc. ¿Y los abogados dicen que ustedes están abocando a causas que ya están siendo listas en el Poder Judicial? No, no, yo quiero, y aquí justo traje un documento que hemos encontrado en la municipalidad, revisando pues una documentación de muchos años, donde efectivamente el señor Castañeda también, en su primer periodo, tuvo una Comisión Investigadora de la Gestión de Andrade. Este es el pago del alquiler del local para la Comisión Especial Investigadora de la Gestión Anterior, correspondiendo a los meses de mayo, junio y julio. Es decir, esta Comisión Investigadora, que se hizo la gestión anterior a Andrade, que duró además hasta el mes de octubre, la hizo el señor Castañeda como se tiene que hacer. Es decir, cuando una nueva gestión entra, tiene que, en verdad, investigar si han habido casos, y temas de corrupción. Lo que ha hecho el Consejo Metropolitano es lo que tiene que hacer, es nuestra función fiscalizar. La regidora grave ha presidido una comisión que se ha ceñido estrictamente a su función fiscalizadora. Esto es investigar los hechos relacionados con el contrato de Relima y la operación Comunicol. Eso ha arrojado una serie de hechos e indicios, dentro de los cuales lo más sorprendente es que efectivamente el señor Castañeda sí tuvo participación directa en el nombramiento de los funcionarios en periodos específicos que hicieron esta operación, que le costó a la Municipalidad de Lima nada menos que 21 millones de soles de pérdida. Y encima que generó un contrato, una renovación de contrato con Relima, que tiene todos los visos de haber sido una renovación lesiva para la Municipalidad. Todo eso se ha empaquetado en un informe de excelente calidad, nadie ha cuestionado el informe hasta ahora, solo se dedican a decir que esto ha sido un trabajo basado en el odio, en distracción, pero no se quiere discutir el tema de fondo, cuál es el rol del señor Castañeda en todo ese proceso. Y ojo, nadie todavía lo ha liberado al señor Castañeda de responsabilidad. Lo único que hay acá es un fiscal que ha dicho que ahora la Fiscalía ya no cree que se tiene que apelar el caso de excluirlo, pero esa decisión la va a tomar la sala correspondiente donde se ha apelado el caso. El señor Castañeda quiere dar la impresión de que él ya ha sido liberado por el Poder Judicial, todavía no. Vamos a esperar nosotros, y respetamos obviamente el fuero del Poder Judicial, que eso termine. Ahora hay una gran maniobra política, distractiva del señor Castañeda y de Solidaria Nacional para decir que todo esto que hemos venido haciendo, que es lucha contra la corrupción, tiene motivaciones políticas. Gracias. Hasta ahora no discuten cuál ha sido el rol del señor Castañeda en toda esta operación, que hasta ahora no sabemos nosotros cómo pudo ocurrir si es que él no se dio cuenta. Tampoco, ¿no? Porque el otro argumento es que él no sabía nada. Vamos a hablar un poco de eso después de la pausa, pero le pregunto chiquito a Eduardo Segarra. ¿Esta maniobra de Castañeda juega en paré con el presidente García? Da toda la impresión de que sí, porque un día es uno, otro día es otro, el otro día es el otro. Es un juego, parece en paré, bastante bien hecho. Le quieren meter goles a la alcaldesa, entre varios. Sin embargo, yo creo que la alcaldesa tiene ahí sus reservas y sus barreras. Y acá tenemos datos importantes de obras que estamos haciendo, que de repente podemos también ver. Exactamente. Vamos a hablar de eso porque también ha llamado la atención unas expresiones que señalan que recién dentro de un año y medio ustedes estarían empezando a inaugurar obras. ¿No es cierto? Esa es una afirmación suya, Eduardo Segarra. ¿No? No, no. Muy bien. Vamos a la pausa. Regresamos. Mi trabajo es bien duro, amigo. Soy actor. Actor de talk shows. ¿Qué pasa el sacagüentero? Y a veces hago doble turno. ¡Que pase el amante! El programa sabemos cuánto nos cuesta ganar dinero. Por eso, te premiamos con un sueldo extra de mil soles mensuales por un año. Son 14 sueldos. Recorta el cupón y participa. Trome. Cuesta 50 céntimos. Vale mucho más. London Street. Divertida, atrevida, rebelde, radical. Encuéntrala solo en Vision Center. Lo último en tendencias. ¿Quién dice que todo pasado fue mejor? ¿Quién dice que no podemos? Plenitud Active nos dice sí. Es la única ropa interior desechable para incontinencia. Creada especialmente para el hombre y la mujer. Su diseño es igual al de nuestra ropa interior. Así nos brinda toda la comodidad y seguridad que necesitamos. Plenitud. Muy bien, volvemos para seguir esta conversación sobre los temas relacionados a la municipalidad. Marisa Clave. A ver, hasta ahora la opinión pública, y se refleja en las encuestas, hay que ser honestos, sienten que la alcaldesa lo que ha hecho en su gestión es comunicore algunas ordenanzas que para muchos son controvertidas y criticar al presidente García por el Cristo y criticar a otras obras de Luis Castañeda. Es decir, críticas más el caso comunicore. ¿Esto es cierto o hay algo más que se haya hecho en estos siete meses o seis meses de gestión? Mire, Enrique, primero, esto es una campaña política que está buscando mellar la imagen de una gestión y de una mujer que es transparente, que es honesta, que ha decidido cortar con mecanismos que todos, incluso ustedes, cuando en campañas anteriores criticaron, como el uso de la OIM, la terciarización, los incrementos de costas en obras. Además, hemos decidido ordenar la casa y eso es lo que ha hecho la alcaldesa. El informe comunicore lo ha hecho el Consejo, como corresponde al Consejo, porque el Consejo tiene facultad fiscalizadora. Eso no es algo que haya hecho la señora Villarán. La señora Villarán está trabajando y trabaja un montón. Nosotros estamos... ¿Qué hace? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo? La señora Villarán encabeza personalmente el Comité de Seguridad Ciudadana, cosa que no existía antes. De hecho, ni siquiera estaba activado. ¿Qué avances hemos tenido en temas de seguridad ciudadana? En concreto. Tenemos. Primero que nada, ya tenemos el convenio con el Ministerio del Interior y tenemos, progresivamente, 700 oficiales que están trabajando directamente con la Municipalidad de Lima en seguridad ciudadana. Hemos hecho ya desalojos de zonas donde había comercio informal. Hemos hecho ya operativos, incluso con fiscalía, vinculados con la Municipalidad de Lima para encontrar centros de venta de droga. Hemos puesto ocho centros de auxilio rápido, estos puestos de auxilio rápido, que se han colocado, que ya se inauguraron, donde nosotros hemos puesto infraestructura suficiente para que se interconecte policía con serenazgo, con los bomberos, con los hospitales de la seguridad y que puedan ser un centro de atención rápida para emergencias en temas de seguridad ciudadana. Esas son cosas efectivas y súper concretas. Pero no notorias hasta ahora. ¿Sienes resultados concretos hasta ahora? No, no. Sí tienen resultados concretos. Sí. Estamos avanzando ocho puestos de seguridad que ya funcionan y que están funcionando y que los vecinos del cercado están gozando. Se inauguran 25 más en el próximo mes, porque ya tenemos listos todos los expedientes y están saliendo adelante. Además, estamos empezando a identificar cuáles son las zonas de mayor crimen en las avenidas troncales centrales de Lima Metropolitana, donde también hay competencia de la Municipalidad de Lima, para poder colocar estos centros de auxilio rápido. Estamos trabajando seguridad ciudadana que no se trabajaba. Ese es uno de los temas. Estamos también, por ejemplo, ya tenemos dos hospitales de la Solidaridad nuevos. Nos decían que no queríamos continuar con la... Mentira. Hemos hecho dos hospitales nuevos en menos de seis meses. Ya tenemos el hospital de Punta Hermosa y tenemos el hospital del RIMAC. Ambos funcionando. Y atendiendo pacientes. Y nos falta el de San Juan del Urigancho, que ojalá el alcalde distrital nos permita poner en funcionamiento para que los vecinos reciban calidad. ¿Pero qué hay de estas obras que Luis Castañeda dice, se las he dejado listas, ya están servidas, listos para meter el gol, y no lo hacen? A ver, a la región de la Panamericana Sur. A ver, nosotros primero estamos planteando un intercambio vial en Alipio Ponce para resolver completamente el problema vial. No solamente una ampliación de carriles, sino un intercambio que resuelva el problema de Alipio Ponce. Pero para eso, primero tenemos que rehabilitar Pedro Miota, que ya está saliendo a licitación pronto esta obra, que ya está en camino. O sea, ya está el expediente listo y ya estamos saliendo a la licitación. Panamericana Norte. Panamericana Norte entra en nuestro paquete y no está lista. Eso no es real que esté listo. No es cierto tampoco. No está listo. Viaducto de la carretera central. Eso es lo que estamos ahora en proceso de construcción. Lo que nosotros creemos es que hay que continuar la Ramiro Priallé, que es el problema de fondo para resolver el problema de fondo de Lima Este. Y ese es el que estamos trabajando, el de la Ramiro Priallé, que es urgente. Y ojo, lo que sí nos dejó listo, comillas, fue el puente, perdón, el túnel que conectaba San Juan del Urigancho con el RIMAC. El famoso puente, el túnel Santa Rosa. Esa es la única obra que hemos suspendido. Y te digo, Enrique, hemos suspendido porque se cayó. Es decir, se desmoronó el túnel cuando estaba a punto de ser abierto. Menos mal se desmoronó antes de que pudieran circular 30.000 personas como se pensaba. Eso es gravísimo y lo hemos denunciado. Lo que pasa es que, claro, en contexto electoral, cuando vamos siguiendo a los candidatos, hay otros temas de agenda. Pero ese derrumbe es por mala obra del contratista. Por mala obra del contratista, por problemas con OIEMA. O sea, OIEMA era quien era encargada de esta obra. Nosotros hemos tenido que suspender ese contrato. Había un informe técnico que señalaba que había problemas geológicos. No se hizo caso al informe técnico. Se continuó con como estaba la obra. ¿Y qué ocurrió? Se desplomó. Eso pasa. Cuando uno sale a todo rapidito, rapidito, para que salga rápido, para inaugurar sin que estén las cosas listas. Y hemos completado todo lo que dejó pendiente. Hemos completado las obras que quedaban pendientes y aún estamos completando en el Metropolitano. Hemos completado el Teatro Municipal, que se inauguró sin que estuviera listo, pero ya lo estamos completando. No hay ninguna mezquindad en nuestra gestión. Estamos completando todo lo que había que completar. Ya hicimos 100 escaleras adicionales. Acabamos de aprobar en el Consejo Metropolitano ayer presupuesto para 183 escaleras más. 17 losas. O sea, sí estamos avanzando con las obras que se tienen que trabajar. Lo que es cierto es que necesitamos mejorar comunicación con ustedes. Bueno, Eduardo Segar resolvió preguntar. Entonces, ¿por qué esta sensación de que Susana Villarán solo se dedica a criticar? No hizo mal de pronto en entrar en temas que se ha demostrado no eran de su competencia, como el tema del Cristo, como cualquier ciudadana en Lima puede emitir opinión y tiene todo el derecho a hacerlo. Pero parece obvio que no era de su competencia, que era un tema que estaba relacionado con el alcalde de Chorrillos. O otros temas también como el de las obras que ella dice inconclusas o mal hechas o deterioradas en el tema del tren eléctrico, pero que era infraestructura de hace 25 años. De pronto, ¿esa actitud no es la que le está haciendo perder su aprobación? A ver, Enrique, es curioso porque... No comunica sus obras, pero critica las obras muy altísimas. Sí las comunica, ahora no las saca. Hablemos de quién interfiere brutalmente en las competencias de otros. Y ahí miraríamos al señor ubicado en la presidencia de la República. Alan García. Alan García ha hecho cosas inauditas con respecto a la ciudad de Lima. Ha querido crear una provincia especial dentro de la ciudad de Lima, sin haber consultado con Mede, solo consultó supuestamente con el alcalde de San Juan de Uriancho y quiso romper la unidad territorial de la ciudad. Eso es una agresión muy fuerte a una autoridad recientemente electa. Luego le dijo a la alcaldesa Villarán, Alcaldeza, estamos de acuerdo, el corredor de Entreate y el Callao, hágalo la municipalidad porque en realidad está difícil que el tren eléctrico lo podamos avanzar a las dos o tres semanas. Orden, Ministro Cornejo diciendo, se hace la línea del tren eléctrico paralela, idéntica prácticamente al trazo que tenemos entre Ate y el Callao del corredor 2. Nosotros, Enrique, hemos tenido no solo esas dos cosas, hemos tenido 10 cosas de interferencia del Presidente, de ministros, la Ministra Rosario Fernández diciendo, la alcaldesa no mueve, por eso los precios suben, cuando subían los precios de los productos importados, que ni siquiera tenían nada que ver y se transaban en la parada. Al señor Ministro de Agricultura lo he tenido que invitar al mercado de Santa Anita para explicarle que es imposible, inviable y socialmente explosivo intentar hacer un traslado de comerciantes con una infraestructura que ha sido entregada parcial, que vamos a continuar y vamos a terminar en 10 meses como debe ser. Estamos trabajando. Las interferencias vienen de otro lado. La alcaldesa opinó sobre el Cristo porque tenía que hacerlo, es alcaldesa de Lima. Esta es una imagen... Pero dijo, no le piden permiso a la alcaldesa. ¿Y eso fue un exceso? No, cortesía. ¿Lo reconocemos? Debió consultar con la autoridad de la Costa Verde. Por cortesía. ¿Cortesía? Nada más. Y la autoridad de la Costa Verde. No es solo el alcalde. Tiene impacto en todo. Eduardo Rossegarra, Marisa Clave, muchísimas gracias. Nos comprometimos para seguramente conversar. Ya será con Jaime Altado sobre otras obras y otros temas. Por ejemplo, información sobre el tema del tren, por ejemplo, de vecinos que se han comunicado con el presidente, con el Congreso y con el Ministro de Transporte señalando los problemas desde noviembre del año pasado. Muy bien. Y no los han atendido. Muy bien. Entonces queda claro que para ustedes el problema es Alan García y la sombra de Luis Castañeda. Por lo menos así lo han dicho. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Vamos a una pausa. Regresamos. Gracias. 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 Gracias.